Tengo el placer, voy a saludar a Teté Dedín, Teté o Teresita Dedín, es doctora y tiene una vida muy atractiva, así que estoy con ganas de que la cuente. Hola Teté, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, todo muy bien, por suerte. Bueno, es una presentación acorde, ¿no? Acorde a vos, a tu tranquilidad, a tus estudios, a lo que haces. Gracias. El otro día, le cuento a la gente, me contó, Teresita, cómo inició toda esta parte en donde ella está parada en el día de hoy, que te recibiste de médica, y ahora te presentás como sos, médica integrativa y homeópata. Contame un poquitito de vos. Bien, bueno, te cuento, Macu, yo estudié medicina, me recibí de médica hace 19 años, con la idea de ser pediatra. Toda la carrera tenía como intención hacer pediatría, hasta que me recibí de médica, y entré en crisis con el sistema. Sentía que tenía que haber algo más atrás de la enfermedad. Yo me quedaba en las internaciones hablando con las madres, de los niños, y cuando veía la realidad en la que vivían, como que empatizaba con el paciente, ¿no? Y decía, claramente, ¿cómo no se va a enfermar este niño? Si está viviendo esta realidad, este entorno. Y ahí fue que me empezó a hacer como un ruido de curiosidad, también de búsqueda de, ¿hay algo más a través de la enfermedad? No puede ser que solo sea un cuerpo físico. Y en esta crisis decidí que esa medicina tradicional no era lo que quería. Yo necesitaba entender qué pasaba, por qué la gente se enfermaba, y decidí no ejercer la medicina tradicional en ese momento, en búsqueda, y me puse en búsqueda de una medicina como que me explique, y que me dé como herramientas de entender un poco más por qué la gente se enfermaba. Estoy hablando de hace casi 20 años atrás, donde no existía todo lo que hoy existe, ¿no? Claro. Además del estilo de vida. No, y empezando por las redes sociales, por ejemplo, que ahora hacen más fácil ese conocimiento, ¿no? Totalmente. Y bueno, ahí arranqué mi búsqueda, llegó a mi vida la homeopatía, ahí empecé a investigar, dije a ver qué es esto, y los glóbulitos, la verdad que empecé media como así desconfiada, y encontré una medicina que integraba la parte más emocional y psicológica, lo cual dije, ah, me gusta esto, y ahí arranqué. Arranqué con homeopatía hace, bueno, 18, 19 años atrás, donde también era una medicina todavía no muy bien vista. Y seguí un camino en realidad buscando más herramientas porque siempre sentí que me faltaban más herramientas para poder como acompañar al paciente desde este plano más emocional, psicológico, físico, y ahí fui descubriendo otras herramientas como la bioneuromoción, la biodecodificación, el mindfulness, estudié astrología, arranqué con meditaciones hace 15 años, me desarrollé en todo lo que significa todo lo que es psiconeuroinmunoendocrinología, que es como una especialidad donde integra la parte psicológica, inmunológica, endocrinológica y neurológica, desde los planos más emocional y psicológico, ¿no? Y en este camino, que también me estudié astrología, soy astróloga, hago terapia floral, fui entendiendo que en realidad no somos un solo cuerpo, sino que tenemos siete cuerpos. Fui como de a poquito viendo que con cada paciente abordaba su tema de salud, de distintos lugares, escuchando al paciente, viendo qué es lo que le estaba pasando, su entorno, su estilo de vida, sus vínculos, y ahí entendí que teníamos un montón de cuerpos. Claro, y creaste el método. Así es, es que a mí me pasaba que de repente me encontré un día diciendo, paraste, encarando el paciente de varios lados, y ahí le hice un orden a mi cabeza, y entendí, claro, dije, tenemos un cuerpo físico del cual tenemos que atenderlo del plano más de la alimentación, desde el sueño, la actividad física, pero también tenemos un cuerpo energético que es nuestra batería, nuestra energía, ¿por qué estamos cansados? ¿por qué tenemos más energía o menos? Que ahí es donde están los famosos siete chakras, no sé si los escuchaste nombrar alguna vez, pero que son estos centros energéticos reales, que hoy en día están como probados científicamente que son centros de energía, con centros neurológicos que están conectados al cuerpo físico, a través de los plexos nerviosos, y entendí ahí cómo nuestro campo electromagnético, cómo tenemos nuestra energía, porque realmente, Macu, somos más del 99% de energía, cuando me puse a estudiar más la parte metafísica, entender que, y queremos estudiar cómo estamos formados, y estudiamos la célula, adentro de la célula vamos a encontrar moléculas, las moléculas están formadas por átomos, y los átomos están formados por electrones, protones, neutrones, pero en su, más del 99% es energía pura, por ende, somos más del 99% energía, y ahí mi cabeza empezó como a virar más a este plano más cuántico, de entender que nuestros cuerpos sutiles, son estos seis cuerpos, además del cuerpo físico, entendiendo también cómo el cuerpo emocional, afecta las emociones a nuestro cuerpo energético, consumiendo nuestra energía o expandiendo nuestra energía, cómo nuestras emociones van a depender que nuestro cuerpo físico se termine enfermando, porque si yo voy conservando durante mucho tiempo un enojo, ese enojo consume energía del tercer chakra, y va a terminar dándome una enfermedad lo más probable a nivel del hígado, a nivel del estómago y demás, y ahí es donde yo empecé a observar y hacer como un análisis, de en cuanto empecé a escuchar a la persona, al paciente, con sus síntomas, y hacía como un juego interno mío de suponer a ver por dónde venía, y después lo confirmaba, y después empezar a entender de dónde viene esa emoción, el cuerpo mental, la mente, que de verdad yo digo que es la torre de control, porque realmente es un cuerpo que nos condiciona absolutamente, porque es lo que nos hace todos los pensamientos que suelen ser limitantes, heredados, son lo que condiciona nuestro cuerpo emocional, y eso es lo que condiciona nuestro cuerpo energético, por ende, si me consume energía, mi cuerpo físico se rompe, como un auto, y si no tiene batería, no anda, entonces ahí empecé a entender que éramos mucho más que un cuerpo físico, y después empecé a observar en función de mi vida, de mi estilo de vida, de lo que fui creando, en coherencia con lo que yo quería en mi vida, que yo siempre estuve muy conectada con el propósito de ser feliz, de construir mi vida, me conecté con los otros tres cuerpos superiores, es el cuerpo, el álmico, que es como nuestra alma, que es donde de verdad está nuestra conciencia y nuestra sabiduría, que es eso que traemos más allá del entorno donde nos tocó vivir, crecer, es esa corazonada, cuando te pasa algo y sentís algo, hay una corazonada que te dice sí o te dice que no, bueno, ese es el alma, que es realmente donde está nuestra verdad, pero que escuchamos poco, porque le hacemos caso a nuestra mente. Es una verdad que por más que uno esté, digamos, que haya sido, no sé, que haya vivido otras experiencias, o que le hayan enseñado otras cosas, nosotros como que decís que tenemos una verdad que por ahí la podemos, la tenemos que descubrir y la podemos usar más allá de lo que hemos vivido. Exactamente, exactamente, lo que nosotros vivimos va al cuerpo mental, que es donde está el famoso ego, que es una construcción mental de quien creemos que somos, pero en función de las vivencias y sobre todo del miedo. Nosotros estamos culturalmente educados en base al miedo, y creemos que somos eso que nos dijeron que somos y lo que teníamos que ser, pero nuestra esencia, si vos Macu hubieras nacido en China, serías otro Macu, estarías condicionado por un entorno, una sociedad y una cultura, pero el Macu, la esencia de Macu, tiene que ser la misma en cualquier parte del mundo, y ahí está el desafío de conectarnos con realmente quién soy, cuál es mi potencial, mi propósito, mi sentir, que en definitiva era lo que éramos cuando nacimos, que éramos una bolita de amor. Es fantástico lo que experimentás, lo que estudiaste y lo que le das a tus pacientes, pero cómo empezaste a hacer tu carrera de marketing como para que la gente te venga a ver, porque vos estabas convencida de eso, pero cómo lo empezaste a contar a todo esto, ¿entendés lo que te digo? Sí, fue todo boca en boca, pensé que cuando arranqué con homeopatía hace casi 20 años, era mala palabra, los médicos no les gustaba la homeopatía, y fue de boca en boca, viste que el boca en boca cuando uno va recomendando, recomendando y va funcionando, y bueno, hoy en día ya hace como 10 años que los mismos médicos me mandan sus pacientes, pues ya están viendo que la medicina alópata tiene un límite, llega un momento que hay una barrera que se están dando cuenta que por más de que mediquemos, 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 no curamos nada, estamos emparchando y tapando y no sanando, de hecho, Macu, te cuento algo importantísimo, Harvard, la Universidad de Harvard, está estudiando los milagros, está estudiando por qué hay pacientes con cáncer terminal que tienen remisiones espontáneas, cómo hacen para curarse de la nada y el estudio el resultado que los está llevando inevitablemente tiene que ver con el poder que tiene la mente de la autosanación, el cuerpo por naturaleza tiende a sanarse más cambio de pensamiento el cambio de las emociones de la alimentación de la alimentación de los hábitos como de verdad uno puede sanarse porque de verdad o sea la naturaleza de nuestro cuerpo es la sanación, es crear salud, lo que pasa que activamos por el estrés el sistema de supervivencia y el tema es que el botón del estrés Macu es muy sensible a cualquier cosa. Es sensible al pensamiento, ¿está? Entonces, si yo estoy pensando en algo negativo o estoy recordando algo negativo, se activa la alarma de la supervivencia y cuando estamos en supervivencia no estamos en estado creativo, creativo de crear salud, entonces el cuerpo se enferma, entonces acá de verdad el desafío es entender que nosotros le estamos mandando un mensaje constantemente a nuestro cuerpo físico, desde nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, energético, al cuerpo físico y él se adapta al mensaje que le estamos mandando. Si le estamos mandando un mensaje de supervivencia porque tengo miedo, cualquier miedo que tenemos que vivimos, con miedos que no son reales, el 95% de los miedos que tenemos Macu no son reales, son imaginarios. Y ponemos al cuerpo en estado de supervivencia, por ende lo enfermamos, lo enfermamos con los pensamientos. Entonces, desde esta conciencia de entender que así como yo lo puedo enfermar, lo puedo sanar, es que yo trabajo con mis pacientes poniendo conciencia y conectándolos con los cuerpos superiores que es el poder que uno tiene de sanar desde el corazón, desde el amor propio, desde la sanación, desde el perdón, desde ese lugar sucede la magia real, real, porque de ahí se une con el otro cuerpo que es el intuicional, que es el cuerpo que está ubicado, digamos, en lo que es la glándula pineal, no sé si la escuchaste nombrada alguna vez. Sí, claro. Bien, es una glándula que es de donde crece, digamos, es como si saliera de ahí una antena de toda nuestra señal eléctrica, y lo que forma nuestro campo electromagnético, que se une después con el magnetismo del corazón. Y ese campo electromagnético se agranda o se achica en función de mis pensamientos y mis emociones. Claro. Y es el campo que, después del espiritual, tiene que ver ya con un campo unificado con el quantum, entendiendo que todos somos energía, que todos somos uno, y cuando uno ya entiende esta parte sutil de que somos energía, de que todos somos uno, que todos somos iguales, ya no hay más dualidad. Y ahí ya no existe más ni la maldad, no existe más ni el enojo, ni el egoísmo, y ese es el estado que yo sueño y anhelo que la gente conozca y viva, porque de verdad es un estado interno de conexión y coherencia cardíaca, lo que se llama coherencia cardíaca, que es cuando tu cerebro, tus ondas cerebrales están coordinadas en coherencia con tus latidos cardíacos. Y en esa coherencia cardíaca es donde sucede la magia, en este que me refiero a crear salud en tu cuerpo y crear bienestar. Bueno, y no voy a entrar en detalle de las hormonas porque es un montón, pero como que eso es mi... O sea, me impresiona toda la interrelación que contás para conservar la salud o para recuperarla. Eso es un dato que es muy interesante y es muy novedoso desde el punto de vista para toda la gente. El otro día yo pensaba, antes se iba al médico porque ya tenías la enfermedad, ahora hay que tratar de que esa enfermedad no te atrape. Y todo lo que estás diciendo vos habla justamente de una prevención, ¿no? Exactamente. De cualquier malestar o... Exactamente. Es más, te cuento que yo hace 15 años empecé a ir a una fundación que se llama Fundación Vitalis. Es un lugar mágico que trabajan con enfermos terminales, que es de Estela Maris Marusos, una mujer, una tanatóloga que acompaña a la gente que está por morir. Un lugar donde la gente llegaba con diagnóstico terminal y trabajaban justamente en la sanación de los vínculos, la alimentación, bueno, como de súper avanzada. Y cuando yo conocí este lugar fue donde dije, guau, ¿cómo puede ser que acá venga gente con enfermedades graves y se sane? ¿Qué están haciendo para que todo esto suceda, no? Y mi cuestionamiento es, pero acá la gente llegó tarde. Acá tiene que existir esto mismo, pero para crear salud. Y ahí fue que yo dije en mi cabeza, algún día voy a crear un espacio donde la gente venga a crear salud. Y bueno, y acá tengo mi centro. Tu colibrí. Tu colibrí, tu colibrí. Mi colibrí, exactamente. Mi colibrí. Qué bueno. Es fantástico. Ahora nos vas a contar dónde te encuentra la gente. Te hago la última pregunta porque sé que estás muy entusiasmada con la segunda presentación del Wellness Fest que van a hacer el año próximo. ¿Y cómo fue este? ¿Y de qué se trata? Bien, buenísimo. Bueno, el Wellness Fest fue un festival de bienestar que creamos con una socia que fue el 3 de septiembre en el Teatro Metropolitán. También era uno de mis sueños porque a mí me gusta que la gente experimente el bienestar. Me parece que es clave que la gente sienta en el cuerpo todo esto que yo hablo, ¿no? Como que se lo puedan llevar puesto. Entonces fue un encuentro de cinco horas donde hubo distintos oradores, psicólogos, médicos. Estaba, bueno, Facu Pereira, que es médico gastroenterólogo, hablando sobre todo el tema de la alimentación antiinflamatoria y el recetivo intestinal. Ceci Duca, que también es health coach, nutricional. Después estaba Marco Zaput, que trabaja todo lo que es biohacker mental. Entonces había varios oradores que el abordaje era de cuerpo, mente y alma para que la gente se lleve herramientas concretas para hacer cambios concretos y visibles en sus vidas y crear salud. Pero la idea era que se lo lleven puesto. Entonces el festival fue vivencial, fue interactivo con el público. O sea, meditamos, bailamos, nos reímos, lloramos, saltamos. Fue como toda una experiencia que la gente lo vivió y se lo llevó puesto. Lo llevó puesto. Y bueno, la idea es que sea un festival que ya tenemos fecha para el año que viene, para abril, el 20 de abril, ahí en el Teatro Metropolitan también. Y la idea es eso, ¿no? Darles un espacio a la gente como para que vengan a tener un día para que sientan vibracionalmente el cambio. Pues yo les digo eso, vengan, van a ver que van a salir distintos. Van a entrar con una frecuencia de vibración y van a salir con otra. Y es literal. Es literal lo que ocurre ahí adentro con la conexión, la alegría, el amor. Es una experiencia de verdad, de cuerpo, mente y alma, y que la gente, bueno, el pasado fueron 500 personas y la verdad que la gente salió feliz pidiendo otro. Así que ahí ya estamos planificando el próximo, buscando oradores nuevos, ¿no? Porque la idea es renovar los Stikia. Así que sí, súper feliz, feliz, feliz con ese proyecto también. De llevar alegría, de verdad mi propósito es que la gente sea feliz. Que conozca las herramientas, que conozcan el poder que tienen para crear su propia vida, de ser feliz, que se merecen ser felices. Entonces, bueno, ahí ando con proyectos uno atrás de otro, llevando un poco de amor y felicidad a la gente. Qué bueno, te felicito, Teté. Digámosle, contémosle a la gente que tu Instagram es teté-de-din. Así que que te sigan, que te consulten, que te vayan a ver, que crean con vos, que conformen esa comunidad que estás conformando ahí en tu espacio. Así que bueno, nada. Decirte que, bueno, que es muy admirable lo que haces y gracias. Nada, gracias a vos, Macu, gracias a vos por este espacio. Que me parece que es importante que la gente sepa y conozca herramientas para vivir bien. Y me parece súper importante. Así que te agradezco a vos por este espacio. Es fantástico. Escúchame, como doctora, nunca recomendás tu medicamento entonces, ¿no? No, no, no. No sé, digo. No, no, no. Se van con globulitos o se van con flores. No, no. Con medicamento alopático muy raro. Muy raro. Un beso, Teté. Gracias. Gracias, Macu. Otro para vos. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. La doctora Teresita Dedin, médica integrativa homeópata. Es maravillosa. Si tienen Instagram, síganla. Tetéguen bajo dedin.